El Juego de Diablo Hace ya casi un año, un día yo dije voy a ir a buscar donde puedo ayudarme para El Juego de Diablo y curiosamente llegué a un streamer, llegué a un canal con un streamer en inglés yo tengo ese problema, no soy bilingüe y me costaba mucho trabajo entenderle estuve buscando alguno en español y prácticamente no había ninguno así que dos o tres días después pensé y dije ¿por qué no hacer un stream? fue cuando armamos el primer giveaway empezamos a ayudar a la gente en fin empezamos a hacer prácticamente lo que yo buscaba que hubiera con otro streamer y además en español eso era lo importante la verdad es que es un gran equipo el que tenemos todos con una misma visión la cual es ayudar tantos y tanta gente que ha venido a visitarnos de tantos países la verdad es que eso nos da muchísimo gusto y es impresionante como la gente nos apoya y apoya un sitio latino que precisamente es para ustedes ya que sin ustedes no vale la pena esto, muchas gracias 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 trabajos aris Gracias por ver el video.